Atendiendo las indicaciones e instrucciones del Gobierno Nacional, quiero informarles a los 5.900 un adulto mayor que viene cobrando el subsidio de Colombia Mayor que se produce un aplazamiento en la fecha de inicio del pago de la primera nómina del año. Esta nueva fecha es del 12 al 25 de febrero. Son aproximadamente 12 días que tienen para cobrar este importante subsidio. Recomendaciones, por favor, guardar el distanciamiento, llevar sus respectivos elementos de bioseguridad en el momento de cobrar este subsidio en los puntos autorizados de efectos que son 15, 10 en la zona urbana y 5 en la zona rural.